Los venezolanos no son migrantes económicos, los venezolanos no nos hemos ido a nuestro país porque creemos. Los venezolanos hemos sido expulsados por un régimen totalitario, quizás el peor régimen, la peor dictadura, la peor tiranía que haya conocido América Latina y el Caribe. Es por eso que hacemos este llamado a que toda la región considere a los venezolanos como refugiados, que le otorgue una protección permanente, que los venezolanos tengan derecho a su documentación, que tengan derecho a acceder a la salud, que tengan derecho a acceder a la educación, que se puedan insertar en los mercados laborales. Porque eso no solamente beneficiará al refugiado venezolano, eso beneficiará al país receptor, porque integrando a los desplazados venezolanos, dándole el estatus de refugiado, no solamente el venezolano estará en una mejor condición, sino habrá un impacto positivo para las sociedades que nos acogen y habrá un impacto positivo para las economías.